Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Fue mejor que Mati Álvarez, pero ahora este atleta es un completo fracaso en Hexatlón All-Star 2023. La actual edición de Hexatlón All-Star 2023 dio inicio con la promesa de que la entrega, de nuevo, presentaría la ejecución de los atletas más fuertes y dominantes en la historia del programa. Elementos como Mati Álvarez y Coque Guerrero que no tienen uno, sino varios trofeos. Ambos concursantes enfrentaron los desafíos de la campaña previa y consiguieron instalarse hasta las justas de la gran final, la batalla que coronó al Hechicero del Aire, como doble vencedor del show y además como una de las leyendas más grandes tras derrotar a Álvarez. Pese a que fue sin duda el mejor participante del primer Hexatlón All-Star, Coque Guerrero parece ya no tener la habilidad y destreza que lo llevó hasta la cima en aquella competencia, pues ahora es Mati quien lidera otra vez la estadística en la contienda. Coque Guerrero impacta con su bajo desempeño en Hexatlón All-Star. El porrista de la línea celeste retornó a las tierras y playas de República Dominicana a fin de defender su título de campeón. Sin embargo, si bien su actuación no es la peor, esta sí está considerada como una de las más decepcionantes si se toma en cuenta el desempeño que tuvo en temporadas anteriores. Coque Guerrero admitió en la transmisión de Hexatlón All-Star que quizás su rendimiento ya no es tan bueno como antes, y eso se refleja en las pistas donde Mati Álvarez, su contraria, se mantiene como la atleta más dominante. A ambos deportistas les falta todavía un largo camino por recorrer, pero en caso de seguir igual, la intervención del hechicero no solo sería lamentable, sino también, si se toma en cuenta el talento que exhibió en la entrega pasada, sería considerada un completo fracaso. ¿Cómo ha sido el rendimiento de Mati Álvarez en Hexatlón All-Star? Contrario al rendimiento de Guerrero, Mati Álvarez continúa en la mejor posición de la tabla donde se ubica por ser la concursante con más medallas y victorias en carreras que añaden, entre otras cosas, recompensas y premios como un auto último modelo. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener más información sobre Hexatlón All-Star, así como el avance de Mati Álvarez y Coque Guerrero. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.